En el segundo lugar, que atractivos más bonitos, ahí está, miren que hermoso, esta es una campana de agua, es una curiosidad, entre los instrumentos armónicos es la campana de fuente de agua, el por pobre Christoph, alemán, quien descubrió un viejo catálogo chino, la descripción de un tazón grande, que se puede hacer sonar por fricción, se le ocurrió la idea de recrear este tazón y después de algunas modificaciones funcionó para todos los amantes del sonido, se requiere paciencia y experimentación, así que ahí está, si deseas lograr algo rápidamente, no experimentarás todo el potencial, sino que la serenidad y la paz mediativas lo llevarán a su meta, por tanto, disfrute los detalles de este magnífico lugar, bienvenidos, ahí está, campana de fuente de agua, ¿qué les parece? aquí en restaurante entre nubes, miren que interesante, ese es el sonido que